La campaña de CAMG de armas es un programa complementario, paralelo, se puede decir, a la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego, cuyo propósito es retirar de los hogares mexicanos colimenses, en este caso, las armas o algún otro artefacto bélico, cargadores, cartuchos, explosivos, inclusive que pudieran estar en el seno de los hogares mexicanos colimenses, con el propósito de evitar que sean un factor o el origen de algún incidente, o peor aún, algún accidente de lamentables consecuencias. Se van a establecer módulos, va a haber cuatro módulos de entrada, puedo decir, aquí en el cuartel del 29 Batallón, en el del 88 Batallón de Infantería en Tecomán, y se van a implementar también dos módulos que van a ser itinerantes en diferentes parques y jardines, tanto de aquí de Colima como de Tecomán y otros municipios. Las personas que tengan la intención de canjear sus armas pueden llegar a cualesquiera de los dos establecimientos, a los fijos o al móvil que van a estar en los diferentes lugares, presentan el arma, un personal técnico especialista de materiales de guerra le va a hacer una evaluación, para ver las condiciones, calibre, marca, modelo, estado de uso inclusive, le va a asignar un valor, que va a haber una lámina previa ahí, para que tenga una idea, de acuerdo al calibre de tipo de arma, arma larga, arma corta, y en base a eso se le dan, en este caso van a ser tabletas electrónicas, y complementado con algún recurso, me parece que va a ser en efectivo, porque ese procedimiento lo va a establecer el propio gobierno del estado, que es una actividad conjunta interinstitucional. No precisamente se ha estado difundiendo, y lo vamos a seguir haciendo, de que no se va a llevar a cabo ninguna investigación, lo que interesa es retirar estas armas, como mencioné hace un momento, que pudieran o estén en el seno de los hogares mexicanos colimenses, y que puedan ser origen de un incidente o accidente. Así que, por investigación, no hay, la idea es que lleguen con plena confianza, de que única y exclusivamente nos vamos a abocar a recibir el arma, evaluarla, y levantar el acta ahí mismo, de la entrega, recepción, y la misma persona se va a percatar, porque dentro del procedimiento está la propia destrucción de esa arma ahí en el lugar. Hago dos excepciones en este caso. Esa arma, si por su marca, modelo y antigüedad tiene algún valor histórico, puede ser que vaya a un museo de los que tiene establecido la Secretaría de la Defensa Nacional. O bien, que si es de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, por su calibre y su marca, modelo, pueda ser útil, y bueno, se aprovechará para, precisamente, que algún personal militar pueda desempeñar alguno de los servicios que brinda a la sociedad.